qué tal cómo les va bienvenidos a un nuevo tecno flash estamos en época de lanzamientos de teléfonos y justamente vamos a hablar de uno que está llegando justamente llega el correo acá llegó y vamos a hablar de un teléfono que a lo mejor algunos digan si yo tenía la compu eso estamos hablando de los lenovo llegó la línea lenovo by k5 ustedes van a encontrar por ahí si buscan información lenovo by k5 y lenovo by k5 plus en la argentina el plus es el que se toma como k5 porque no sé cuestiones del marketing con él cosas raras que hacen las marcas el lenovo by k5 vamos a abrir la caja cargador teléfono manuales y nada más éste tiene batería extraíble algunos se ponen muy contentos porque porque si tenés algún problema se te agota que si yo te compras otra y lo pones el lenovo que comienza boteando directamente con su logo y con el logo de android tiene una pantalla de 5 pulgadas una cámara trasera con autofocus con flash led y que tiene 13 megapíxeles es un teléfono como te dije de gama media pero que cumple muy bien su función la cámara y que nos vamos a encontrar también que nos resulta atractivo el color todos los teléfonos son negros blancos este es un gris metalizado contigo metalizado es de metal estamos frente a un teléfono que por su precio que está alrededor de los cinco mil pesos libre no que te lo venda una operadora telefónica tenés un teléfono metalizado con un buen rendimiento con una con un procesador digno y que también cumple con todas las funciones lo que podríamos decir atrasa un poquito yo mientras tanto voy a jugar con algunas cosas es que los botones android están acá abajo y están permanentes o sea los tenés dentro de la estructura del teléfono por ahí decimos pero esto ya estaba hace bastante y ahora casi ningún teléfono todos vienen integrados a la pantalla bueno suele pasar que por ahí las marcas tomen estas decisiones está corriendo android 5.1.1 cuando ya estamos muy próximos al android 7 pero como te decía es un gama media y a lo mejor está hecho no lo mejor estoy seguro que está hecho para un usuario que no es tan exigente como el usuario que busca un teléfono de otra gama tenés todas las aplicaciones obviamente de android cuerpo metalizado cámara de 13 megapíxeles cámara frontal de 5 y la cámara tiene una función que arranca con este teléfono que es la bisel y cuando vos vas a sacar una foto uno de los que están en la foto hace una vez la vez de la victoria del general y te saca automáticamente la foto así que si estás buscando tener un teléfono con buen rendimiento con una batería digna con una cámara que también es muy digna con un lindo diseño que parece de una gama un poco superior y no gastar mucho el lenovo vive k5 es una buena opción